hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este fabuloso juego 7 days 2 time bueno gente estamos en el día 42 en esta noche 42 nos enfrentaremos contra una nueva horda pero hay cosas nuevas mira lo que he hecho he hecho otra otra recámara esta recámara está súper protegida con ladrillo puerta súper reforzada para que no pasen por aquí y antes de eso espero que me pierdo he hecho una cementera que está fabricando cemento por cierto que hay hormigonera por decirlo de esta manera este tengo tres fraguas haciendo cemento como veis ok esta no esta me estaba haciendo cemento también perfecto esta también me está haciendo cemento pues voy a poner aquí para que me prepara el concreto necesito es arena que hubiera buscarla porque estoy reforzando todo 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 no quiero que me pille nada vale he hecho esta mesa que creo que no lo habías visto la puerta como lo dije luego subimos si os fijáis estoy bien bien protegido esto es concreto eso es lo más fuerte que hay no hay nada más fuerte que esto y para esto es la cementera veis una cosa es que hay que dejar que se seque para poder reforzarlo con un acero bueno ahora voy a buscar el acero para reforzar esto este abajo está reforzado este de arriba no cuando ponéis el de arriba hay que esperar que se seque para poderlo reforzar bueno yo de momento voy a ir a buscar arena a ver si tengo espacios no tengo muchos voy a ir a buscar arena no sé si está trabajando si también está trabajando haciendo cemento para que haga más tengo que cerrar voy a dejar este cemento aquí para que no me ocupe tanto espacio y la piedra también y voy a comerme esto para no llevármelo ok voy a salir este día y voy a buscar arena tengo que reforzar estas paredes estas paredes las quiero reforzar todas quiero que no entren por aquí va a ser una noche difícil 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 bueno yo voy a ir a la casa vieja o por allí a buscar la arena así que me pierdo por aquí a ver que puedo dejar si puedo dejar algo pero 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 vamos a cerrar un momento y voy a dejar esto aquí si os fijáis esta puerta no la estoy reforzando y no sé si reforzarla no sé si reforzarla de verdad voy a llevar las botellitas de agua para ver si lleno esto de agua aunque tengo suficiente agua pero bueno a ver cómo está esto después de la noche anterior lo están reventando todo y esta noche va a estar difícil va a estar muy difícil pero bueno me voy me voy gente voy a buscar arena y voy a ver si puedo conseguir también ¿cómo se llama esto? hierro si puedo aquí en este coche puedo sacar hierro vamos a ver que conseguimos tengo el rifle de francotirador porque he visto varias veces un oso y no he podido matarle y la única manera que tengo de matarle es con el rifle de todas maneras he matado también algunos ciervos es conveniente hacer la carne creo que es asada no sé de qué tipo es hay un tipo que es el tercero que te dice que los zombies no lo detectan si lo llevas encima he perdido un poco de tiempo porque me había dado un error la capturadora y no sé el por qué porque lo lo han guardado bien estaba escuchándolo y estaba bien grabado bueno voy a voy a ir a buscar la arena he dejado algunas cosas por ahí la arena para reforzar todo con cemento hace falta mucha arena que más piedra tengo esta noche esta noche va a ser muy difícil menos mal que creo que estoy bien protegido ya está que la saco de aquí no me voy a ir tan lejos perfecto vamos un poquito más allá que vamos a conseguir la arena bueno gente yo voy a ir a buscar aquí está a buscar los materiales y una vez que tengamos todos todos los materiales regreso y estoy con vosotros ok bueno gente he recogido algo de de arena y me voy me voy porque es mucho riesgo y tengo que fabricar el concreto para cerrar las otras partes ok hacer también a cero fíjate ya que ha ido pero no tengo mucho espacio vamos a dejar para el día siguiente para el día 43 voy a ir a buscarlo porque seguramente tiene cosas interesantes y ahora no puedo no puedo con él bueno con la llave inglesa es muy importante tenerla e ir despedazando algunas cosas que tengas por allí he despedazado neveras cocinas coches por supuesto tengo bastante gasolina pero me falta todavía para hacer la minimoto muchas cosas me gustaría conseguir las otras recetas tengo recetas para hacer un taladro pero no sé cómo hacerlo porque no lo consigo luego me pondré con tiempo a ver cómo hacerlo me faltaría irme a la nieve porque en la nieve está los carpinteros y a ellos quizá le puedan darte un el el martillo de clavo como la pistola de clavos que es bastante buena para reparar cosas la arcilla es muy importante para para poder hacer acero o hierro y con eso hacerte los clavos también fíjate que cuando estás corriendo a mí se me pasó ir comiendo mazorca de ésta hace que te suba la barra azul y puedas seguir corriendo el cansancio es menor a menos que llegues a tope de comida por supuesto yo no voy a poner más pinchos ahora lo voy a dejar así si os fijáis yo he cerrado esto con ladrillo y concreto un poco ladrillo no quedó un ladrillo y no me acuerdo que es lo del otro vale esta puerta por supuesto la van a destrozar es una pena a ver que me puedo llevar nada vamos a trabajar adentro esto lo podría reforzar pero yo creo que lo van a destruir esto de aquí si lo quiero reforzar bueno vamos a trabajar hasta la noche y vamos a cerrar eso también lo que pasa es que aquí arriba hay una ventana que fijaos el ladrillo que yo puse sin embargo es una ventana peligrosísima vamos a ver que podemos sacar de aquí aquí podemos sacar esto y esto hay que revés a ver ah si puedo si puedo venga es que tengo mucha piedra abajo vale pues aquí pues no puedo bajar tengo que agacharme para poder bajar pero bueno vale la pena cuando sales por lo menos estoy bien protegido vale vamos a bajar para que veáis lo del concreto vale aquí vamos a decirle espera voy a coger esto voy a coger esto también vamos a poner aquí la arena mientras tanto ok mientras tanto en este de aquí vamos a ponerle esto vamos a poner esto esto lo quitamos y vamos a poner esto aquí vamos a quitar las barritas de acero que me interesan voy a dejar aquí ahora esto y las balas yo me las llevé sin balas ¿has visto? que tonto que soy vaya por dios me las he llevado sin balas dime tú que oso iba yo a matar bueno no pasa nada esto me lo pongo aquí necesito piedras 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 que tengo bastantes aquí mira vamos a cargar dos tres eso no sé dónde poner algunas cosas vamos a ponerlo aquí como veis tengo ladrillos hechos vale pues vamos a coger entonces arenilla cemento venga vamos a ver cuántos podemos hacer entonces aquí mezcla de hormigón es hormigón perdón de hormigón vamos a hacer 1066 hormigones ya él me los quita vamos a poner a hacer más solo que necesito arena esto es todo lo que tengo ahora es una pena pero bueno lo que tengo ahora es eso a ver y 415 más me llevo esto me llevo esto esto lo dejamos aquí por ahora quiere decir que puedo hacer un poquito más la piedra la voy a dejar aquí ¿no? o la metemos aquí para que haga más vamos a poner más piedra aquí para que siga haciendo más más cemento venga ha parado ahora la máquina pero bueno bueno si digo todo esto es porque para que veas lo que estoy haciendo ok vamos a llevarnos esto ya llegaron muy divertido vale están arriba de mí vamos a hacer más cemento como dije ok y voy a poner más piedras también en este uy la tiene fuera mira todas esas piedras es este montoncito venga ok y lo que sobre aquí vale pues vamos vamos para que veáis lo que se hace entonces se pone el ladrillo es lo que yo puse para poderlo llevar hasta concreto el ladrillo y luego le ponéis el concreto y al final con este le dais aquí y tenéis que tener el acero ¿ves? y lo reforza de acero esto es casi inviolable tengo un problema el techo el techo es de madera ¿ves? este ahora está húmedo eso es lo que yo quería decir este en cambio no vale pues ya tengo casi todo reforzado me falta el techo vamos a seguir haciendo el cemento aquí abajo no van a poder entrar por ahora porque esto está con piedra y después tengo esto cerrado con piedra y ya deben de venir me falta poner más pinchos de repente este voy a guardar aquí el cemento vamos a meter esto aquí pero tengo tantas cosas que hacer ¿dónde están los ladrillos? vale voy a cerrar esto que es baldosa no baldosa no me interesa baldosa es muy débil para el techo es difícil que ellos entren aquí quiero cerrar el techo y este de aquí hay que cerrarlo uno de cero vale quiero dejarle un hueco de todas maneras ya no van a pasar aquí ¿veis que se ha secado? ok el problema está en esto ellos pueden pasar por aquí vamos a cerrar en vez de madera porque la van a destrozar o sea que ellos no puedan pasar por allá ok esa madera la van a destruir va a ser para poner los ladrillos de adentro pero voy a necesitar muchísimo de ladrillo este es muy caro es muy caro es muy caro pero bueno es la única manera de mantenerme protegido aquí un verdadero refugio que por fuera cuando salga bueno las paredes sí que son de de porcelana las van a reventar estas paredes el otro lado hay piedra pero no hay mucha piedra de la montaña de todas maneras esto es un buen refugio me puedo sustituir la porcelana por por esta piedra por el ladrillo perdón ya se me terminó uy 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 no creo que tengo sed vale bueno voy a continuar haciendo esto y cuando sea de noche ya va a ser de noche yo voy a subir señores ir haciendo los ladrillos el cemento se está haciendo vamos a ver ladrillo aquí podemos quitar esto vamos a poner hierro aquí un momento para hacer ladrillo vale para hacer ladrillo necesitamos piedra y arcilla fácil pero vamos a hacer ¿cuántos puedo hacer ahora? 93 pues eso es 93 hay que cerrar este bunker perfectamente que no pase nada ahí tengo bastante madera ahora vamos a echarle más madera un poquito ok hay uno hay uno arriba ¿lo escucháis? que bicho es eso vale ya es de noche señores comienza la fiesta comienza la fiesta vamos a echarle más madera este puede hacer más cemento este arcilla no tiene pero tiene cemento vamos a ponerlo hacia el cemento igual que este que haga los ladrillos que haga los ladrillos vamos a poner aquí el cemento no es el hormigón y a ver vamos a hacer más vamos a ponerse más hormigón porque lo vamos a necesitar mejor tener ya preparado todo que bueno bueno señores nada si sucede algo nuevo os lo comento pero por ahora está todo tranquilo mira con esta arenilla vamos a ponerse más está bien es bueno a ver qué sucede yo quiero ver qué destrozo van a hacer de día porque dependiendo de eso viene la las modificaciones que yo tengo que hacer bueno así estamos no tengo más arena he de decir que ahora voy a salir cuando sea de día son las 3 y 37 para ver los destrozos que ellos están ocasionando y también es bueno decir que voy a hacer más cemento que cada día de día cuando salgo son más y más agresivos increíblemente son muy muy agresivos y es que tiene que ser así para poner complejidad al juego está bien pero es increíble lo agresivo que se pone ya no es como antes que tú dices bueno pues hay cosas algo de día que no 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 son muy agresivos bueno vamos a sacar un poco de ladrillo luego vamos a ver los destrozos que están haciendo y yo no sé hasta qué punto sería bueno ir cerrando con ladrillo y hormigón afuera o sea la parte de afuera de este pequeño búnker voy a mostraros a ver es que es fuerte porque todo lo que necesito es a ver si esto está trabajando si sigue trabajando todo lo que necesito es para construir esto y para cerrar es increíble pero bueno es la parte del juego ya he cerrado esta parte de aquí me faltan las paredes que son de de cerámica y seguramente se partirán fácilmente voy a ir poniendo acero en los que están secos fijo que en el techo es diferente se pone diferente en el techo que en las paredes que raro bueno mejor los que están secos no sé si este no está seco no los que están secos pues son los claros y los claros están húmedos y no los puedo ponerlos en los húmedos pero está bastante bien claro gasta mucho material y me hace falta la moto para moverme no tengo todavía todas las cosas para la moto bueno volvemos cuando amanezca para salir y ver los destrozos es increíble bueno vamos a parar esto lo paramos o que siga comiendo piedra voy a dejarlo que siga comiendo piedra ese también que se siga llenando de piedra y ese también que se siga cargando vale este está trabajando ya vamos a salir vamos a ver que ha pasado con mucho mucho miedo a ver aquí vamos a poner esto y creo que está aquí sí vamos a poner los ladrillos primero vamos a salir y vamos a ver los destrozos creo que ¿dónde tenía ya eso puesto? vamos a tirarlo aquí uff señores tengo miedo lo digo en serio vámonos cerramos no hace falta ya es de día vamos a ver vamos a ver los destrozos se siguen escuchando yo creo que eso reventaron la casa por dentro aquí ya por fin esto está cerrado me faltan las paredes ok yo creo que aquí no han llegado esto también aquí hay que cerrarlo los perros me dan mucho miedo porque hacen mucho daño son muy rápidos son muy muy rápidos aquí está haciendo cemento y que coma madera que coma piedra no sé dónde estarán aquí eso no está tocado aquí arriba el ladrillo no me lo han roto aunque han roto algunos ladrillos anteriormente aquí estamos bien parece ir arriba mira eso parece roto a ver si puedo reparar esto no, no tengo madera a ver vale aquí estamos bien aquí estamos bien también hay pinchos afuera que nos están matando eso es importantísimo y aquí parece que estamos bien también y aquí estamos bien ¿dónde están? afuera o sea los pinchos han resultado bueno a ver tengo que buscar más madera entonces para más pinchos aunque aquí hay algunos que vamos a ir poniendo hierro necesito hierro uy menos mal que me dio la espalda vamos no sé como ese torpe no me hizo daño quiero ver los destrozos de arriba de afuera perdón es que no sé desde dónde yo voy a poner los ladrillos ok esto es grava que he puesto que es como piedra y no sé si cerrar desde aquí el problema está que aquí abajo también ellos pueden entrar yo quiero reforzar esta pared completa reforzarla hasta arriba romper el techo y reforzarlo de ladrillo hacer todo de ladrillo hasta un cierto punto porque ellos aparte que van a entrar hay que abrir alex deja el miedo a ver quién viene o se ha muerto el perro vamos a tirarlo ahí uy mira esto han quitado grava la grava es fuerte ¿dónde está? hay uno herido ahí vienen dos locas y de aquí vamos a verlo así por encima porque no han pasado a ver si estas me siguen que de aquí hice esta trampa que hasta yo estoy cayendo como un tonto voy a pinchar aquí arriba veo todo bien allá atrás seguramente entra entonces este puente está bastante bien hecho para inspeccionar muchos habrán muerto en los pinchos aquí atrás me quitaron los pinchos esos desgraciados no vienen las tiras estas miren ese porquerías a ver tengo miedo de fallar creo que le he dado a una y la otra viene bien a ver si adentran en la trampa de mis pinchos esa cayó uy había uno ahí más uy hay que apuntar con el mando es muy difícil es muy difícil yo lo digo ese no lo dije ¿dónde salió eso? mira ¿dónde salen? yo quiero que vengan aquí ah mira quiero que vengan aquí ahí con eso con los pinchos venga pínchate venga 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 no importa y la grava la tengo que poner ahora y voy a ir a buscar la arena la mano es que me lo están no sé cómo repararlos porque claro para repararlos tienes que entrar esto me ayuda un poco y yo puedo ahí vienen más que carnicería me falta cerrar un poquito que bueno y donde va este estoy loco quiere llegar no sé yo de momento lo estoy intentando ahí viene otro estos son creo que los más inteligentes porque te suelen dar una vuelta uy ¿y este que viene aquí? policía ese gordo no lo debía esto nunca es muy agresivo es inteligente hey es inteligente voy a quitar esto que lo suba que inteligente el tío han muerto todos no sigue el gordo ese creo que no lo veo uy ese debe dar buen premio creo parece que tiene algo yo que sé mírame este rezagado suena uno como un gordo eso suena feo suena como si hubiese un gordo de esos y están rompiendo algo si no hay duda están rompiendo la casa venga es que suena como un gordo me parece que el gordo era el que hacía hacer ruido mira todos los pinchos que me han roto esto es cristal afuera luego lo de la grava es impresionante querían bajar mira ves cae 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 venga cae cuando muera baja que ya que está saliendo ahí creo que ya hay otro bueno estáis viviendo conmigo este momento no veo hacia abajo no sé dónde están se me hace un sonido feo como de cerdo falta poner más pinza ah es un oso y el oso se está dando con los pinchos lo bueno es que me abrieron espacio ahí y voy a repararlos ahí hay dos hay dos le sacamos la carne y ahí ponemos bastante bastante días ahí atrás hay que cerrar yo sé que suena a ver si voy a pasar por estas también a ver si voy a pasar por estas también a ver si voy a pasar por estas también a ver si voy a pasar por esta vez y se mueve rápido pues se está pinchando se está haciendo daño está todo lleno de sangre cae 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 no te vaya no te vayas no te vayas no te vayas No te vayas, no te vayas, te voy a meter esta flecha, ahí, eso, vente, vente, 150 flechas Ya me quedo, esto es de los pinchos, no te comas mi oso, la pierna, ahí, o sea que es este el que hace ese ruido, como de cerdo, este es duro, este es duro, este es duro de matar Y hay otro Se le puede dar en la cabeza, pero con este mando es difícil apuntarle Si rompe esto le tumba Vale, por fin Pero hay otro No sé si son las chicas esas, pero ella es la una, ¿habéis visto? No sé qué tiene este bicho Me tuve que cortar Vamos a poner pinchos aquí Vamos a poner pinchos aquí también Voy a dejar abierto para poder pasar luego y cerrar más Estos son peligrosísimos, es que no se mueren con tanto Estos pueden hacer destrozos, no he visto al otro lado de la casa No he visto al otro lado de la casa, pero vamos a seguir poniendo pinchos Que no pase nadie Que no pase nadie Que no pase ni por error Ya Pinchos A ver Suena uno muy fuerte Y el oso Lo descompuso Bueno, voy a entrar a buscar más Más madera Tengo que hacer pinchos Uy, 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 uy Bueno señores, yo dejo esto hasta aquí Voy a ir haciendo los pinchos Reponiendo pinchos Y bueno, volvemos en un próximo gameplay Está difícil la cosa, ¿eh? Está muy difícil la cosa Menos mal que tengo Es que son muy invisibles Aguantan mucho Bueno señores De verdad me quedo Creo que no voy a vivir muchos días más Me quedo bastante mal Nos vemos en un próximo gameplay Estoy súper asustado Súper asustado Voy a tratar de destrozar esto Bueno, nos vemos señores En un próximo gameplay Gracias por estar allí Gracias por vuestro tiempo como siempre Y hasta Y hasta la próxima ¡Chao gente!